La realidad es cada uno de los ciudadanos, tanto Liliana como yo somos dirigentes de la quinta afición electoral y la quinta afición electoral son muchos de esos, la única forma que tenemos con tantos de chistes es a través de la dirigente que hoy está acá. Bueno, digamos que cada chiste te trae algunas inquietudes y te las puede incorporar. Y además podemos intercambiar información y fundamentalmente también es de opinión respecto a las actitudes a seguir y cuáles deben ser las cosas a seguir. Uno es fundamentalmente un representante, cuando uno representa a alguien también le pregunta a la gente a ver si qué opina de determinados aspectos para llevarse, nutrirse de esas opiniones y tomar las mejores decisiones en conjunto. Así que organización de toda la actividad que viene, de la actividad, novedades de la actividad partidaria, novedades de la situación de la provincia de Buenos Aires e intercambio de información con cada uno de los ciudadanos. Eso es un poco sentido de la opinión. Bueno, Liliana, tengo una pregunta a vos, porque sos diputada. Yo pensé, digamos, que una persona que militamos en Renovación y Cambio en el 83, de acá en una partida muy cerca, fue intendente varias veces de Diputado Nacional, Diputado Provincial, y creo que fue Senado Provincial también. Se pasó frente al Renovador, digamos, una cosa en general lo que hizo este Ricardo Jano. ¿Qué opinas vos? Bueno, en realidad, yo le dejo a los afiliados del partido, que en todo caso hagan su propia evaluación, y creo que la van a saber hacer y muy bien. Nosotros tenemos dentro del partido, bueno, planteado qué es lo que se debe hacer. De hecho, tanto el partido de la provincia de Buenos Aires como la convención han pedido su renuncia, y de lo contrario su expulsión, que es lo que corresponde, para eso están nuestros órganos. Bueno, la verdad es que uno, además de la relación política, siempre va generando relaciones personales. A mí me costó mucho entender, más que entender, no lo entiendo. Me costó mucho aceptar la decisión, pero bueno, es una decisión personal la que ha tomado, que no acompaño, desde luego, para nada, no la entiendo, y lo digo públicamente, porque se lo he dicho personalmente, no la entiendo, ni la comparto, pero bueno, es una decisión personal que uno deberá respetar. La verdad es que nosotros nos quedamos para fortalecer la gente que está dentro del partido. Y la gente que está dentro del partido es la que está hoy reunida aquí, que representa la quinta sección electoral, que no ha renunciado a los principios ni convicciones de la Unión Cívica Radical, y que está motivada dentro de un partido que conforma un frente que tiene una muy importante expectativa para el 2015. Tal es así que hoy, este frente que nosotros formamos parte, la segunda fuerza en el orden nacional, a escasos menos de 400.000 votos del frente para la victoria, o sea que tenemos un desafío muy importante para adelante, y yo prefiero hablar de los amigos por los que vamos a seguir avanzando, que son los que están hoy acá presentes. Yo creo que fueron dos cosas absolutamente diferentes. Uno se fue sin banca y el otro se fue con banca. Cuando uno... Y además yo te voy a decir otra cosa. Uno se fue, es verdad, sin tener una banca, se puso a consideración del pueblo por una parte de una lista. Pero por otra parte, además esa persona después tuvo una conducta a mi tristeza radical. Después el día que tuvo que dar su voto no positivo por la 125. Yo creo que ese voto de Cómodo le dejó hasta claro a él que seguía siendo radical. Por eso es una aclaración para que la gente absorba... La diferencia, si me permitís, para comprensar lo que dice Liliana, para mí sería absolutamente legítimo en cualquiera que tome una decisión y decida cambiar. Una cosa distinta es cuando vos te presentaste por un partido y te vas con la banca a otro partido. Digo, para mí la banca es de los partidos. Desde la reforma del 94, además, de la constitución, quedó mucho más claro, estamos en una democracia de partidos, para mí es mucho más claro que las bancas le pertenecen a los partidos y no a las personas. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho del mundo de cambiar y me voy a otro partido. Ahora, renuncio a mi banca. Entonces estoy liberado para hacer lo que quiero. Ahora, esto de irse con la banca que inauguramos con el sistema de Borocotó ha generado la borocotización de la política. Y me parece que la forma de eliminar la borocotización de la política y terminar con esto, porque también yo vivía ahora en el Senado, digo, ahora asumieron nuevos senadores, pero antes de que asumieran nuevos senadores, ya había 14 senadores del Frente Renovador que deberían haber presentado a una sola elección. Digo, la realidad es que estas cuestiones, para cambiarlas, debería ser claramente determinado de que las bancas pertenecen a los partidos y no a las personas. Entonces, vos como persona, vos tenés todo el derecho del mundo de hacer lo que quieras. Ahora, la banca devolvete a la partida. Porque yo lo voté a Jano, y no lo voté para que estuviera en el Frente Renovador. Sí, exactamente. Lo voté para que estuviera en el bloque de la Unión Silica Radical. Entonces, digo, me siento traicionado en el mandato que yo di. Como yo, miles y miles de senadores. Aunque nosotros ocupemos una banca en la Cámara de Diputados, solo en el Senado, hace falta miles de voluntades que depositan su voto. Y no la deposita, porque nos llamamos Carlos Fernández, nos llamamos Ricardo Jano, nos llamamos Miriam Alemón. La deposita de esa voluntad y de esa confianza porque estamos insertos en un partido que tiene determinados principios, determinadas realidades, que son las que motivan la confianza a la gente. Es una diferencia. Agradecido porque mucha gente se pregunta el tema Fuegos y también a la Jano, que la verdad nos llamó mucho la atención con respecto a la decisión de Buena la Repuesta. Bien, pido la palabra. Senador Fernández, usted ha sido uno de los que siempre ha hablado de lo que es la policía. En estos reclamos, a 30 años de la democracia, estos hechos lamentables que han sucedido en la provincia de Buenos Aires, ¿qué nos puede decir por eso? Mira, se lo decía recién a un colega tuyo cuando me hacía entrevista por teléfono, yo decía que tenía una sensación ambivalente en estos 30 años, en la conmemoración de los 30 años de democracia. De alegría, porque obviamente llevamos un periodo ininterruptido de una secuencia nunca antes vista y que le pareciera como consolidado definitivamente, y de tristeza porque el emergente del conflicto policial desnuda en la realidad social, pero además desnuda que hemos retrocedido enormemente en pautas de convivencia común. La realidad es que allí hemos patentizado esto que nosotros venimos diciendo también durante mucho tiempo, que es lo que ha generado esta propia sociedad, que es el ejército niñito. Todos esos jóvenes, que son los que ni estudian ni trabajan, entre 16 y 24, 25 años, que son los que dan unos notitos, que son los que veíamos en las televisiones, y demás, que primero son víctimas y después se transforman en victimarios. Digo, esta es la realidad social que no permite relatos, ya no hay relato que puede ocultar esta realidad social. El tema es que el conflicto policial demuestra con claridad además que las fuerzas de seguridad están atravesadas también por enormes y gravísimos problemas. Uno es el ninguneo que desde el Estado se hace en el sostenimiento de la policía a objetos. Y otro también es, que queda claramente patentizado también la implicación que existe entre el narcotráfico, sectores de la delincuencia, con la propia policía. Nos movimos de todos. Es como que se corrió el telón y de repente vivimos una realidad que nos asusta a todos. Pero digo, esta es la realidad que nos toca vivir. Imagínense esta misma situación en la provincia de Buenos Aires si hubiéramos tenido que irse en lo que Granados, la actual ministra de Seguridad, pretende implementar, y lo que tanto el Frente Renovador como el Frente Popular de Victoria venían planteando que era la policía municipal. Imagínense ustedes 43 policías municipales, fundamentalmente, en el Gran Buenos Aires, en el medio de este conflicto. Digo, hubiéramos tenido un incendio en la provincia de Buenos Aires que es imposible de aplacar, con consecuencia de esta libertad imaginable. La realidad es que todavía no se ha terminado este proceso. Yo creo que esta es la punta del driver. aquí se desactó una carrera provocada por un combo explosivo que es situación social, proceso de aceleración de la legislación muy fuerte en los últimos meses, que genera un deterioro enorme. caída en cascada de reclamos salariales, digamos, detrás del tema de la policía vienen docentes, personal del tema de salud, todo el tema de los estatales. Estamos hablando de alrededor de 600.000 empleados en la provincia de Buenos Aires. Eso va a tener un impacto presupuestario enorme. más lo que esto también implica en el sector privado. Digo, ustedes piensen que el gobierno venía planteando un límite de 18% para los financiamientos salariales. Y aquí este hubo aumentos de básicos del orden de 50, 60, 70%. Digo, ¿qué pautas salariales se va a acordar en 15 y 16? ¿Qué pautas insancionarias vamos a tener para adelante? Bueno, parece que se cae a pedazos el relato y la realidad que estamos enfrentando la situación cada vez más compleja. ¿Con el tratamiento de los presupuestos a nivel nacional y provincial, usted tiene más el tratamiento de pronto de TATAT va a influir también en la aceleración de este malestar en la población? No está... A ver, para mí sería una respuesta sencilla, fundamentalmente en todos los distritos en donde somos oposición no tiene que haber a veces de tasa. Y sería un doble discurso porque también vengo del distrito en donde manejamos que planteamos el tratamiento. Y con el medio de un proceso inflacionario plantearles no va a haber aumento en una función de una sola variable no tiene demasiado sentido. Lo que hay que ver es cuál es el grado de responsabilidad que tiene ese incremento y cómo se compadece con lo que está sucediendo con el nivel de servicios que se está brindando. Esa es la verdadera discusión. No, si en un medio de un proceso inflacionario donde hay todas las variables disparadas el único elemento que no tiene que aumentar es el impuesto municipal o la tasa municipal. La realidad es que en estos incrementos digo, los incrementos se pagan con dinero los incrementos salariales. Si va a haber incremento salarial para los empleados municipales tiene que haber mucha tasa si no, no lo va a sacar. Si va a haber este incremento salarial en la provincia de Buenos Aires va a haber incremento impositivo. La diferencia a veces entre los municipios y la provincia y las naciones es que la mayoría de los recursos que obtiene la nación y la provincia son recursos que se ajustan automáticamente porque dependen de facturaciones. Como los precios aumentan la facturación aumenta por lo tanto la reparación de ingresos brutos de IVA, etc. aumenta. En el caso de los municipios son los el único segmento que tiene tasas fijas que se incrementan anualmente por eso se plantea esta discusión. Lo que hay que ver es cuál es el grado de razonabilidad que tiene. Ahora, indudablemente tiene impacto. O impacta ahora o impacta el año que viene cuando tengamos déficit. Digo, esto es la discusión que se dio en el presupuesto. La realidad es que en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires no ha planteado incremento salarial. Todos sabemos que no es una falacia mentira pero que en realidad va a haber incremento salarial. de hecho arrancamos diciembre con esto de incremento. El paquete de cero va a ser el año que viene. Digo, ¿cómo se va a pagar eso? Y fundamentalmente con deuda. Centralmente con deuda. Ahora, ¿cómo que implica la deuda? No es solamente acreedores, es no hacer cosas. Es lo que se está pasando en la provincia de Buenos Aires. El deterioro que nosotros tenemos es la infraestructura de la provincia de Buenos Aires. son de ser rutas, son de ser escuelas, son de ser hospitales. Es el producto de una inadecuada distribución de los recursos públicos y de la falta de atención del Estado de esas cuestiones. Ahora, no alcanza solamente con eso, porque eso no termina gobernar ahí. Digo, la crisis de los sectores productivos que nosotros tenemos acá en nuestra región. Digo, industria de la pesca, mar de plata, no le puede colocar la perruz a nadie. ¿Por qué? por pérdida de competitividad. Eso impacta, no solamente la fuente de trabajo que tiene derecho, sino también impacta la industria naval. O la industria naval de mar de plata está absolutamente paralizada. Sale más barato, además, ir a buscar un barco pesquero al exterior que fabricarlo acá. Digo, cuando usted habla del trigo, el impacto que ha tenido el tema del trigo, las desechatadas políticas que hemos tenido en los últimos años, la crisis del trigo que hemos vivido en los últimos meses. Digo, con el impacto que se tuvo en el tema del pan. Digo, lo que sucede con la industria lechera. Todas las regiones son una cuenca lechera sumamente importante. Crisis profunda del sector lechero. Digamos, disminución del puesto de trabajo, disminución del tambo. Crisis de la metal mecánica, digo, mi pueblo, mi ciudad. Digamos, pérdida de fuentes de trabajo, desaparecen las zonas extras, empiezan las vacaciones anticipadas, seguimos con suspensiones, la pérdida de competitividad y la distorsión de precios relativos que tenemos en nuestra economía hace que colapse el sistema productivo. Digo, la ganadería, disminución de la cabeza del ganado, disminución, liquidación de vientres, no nos podemos recuperar de eso. Digo, la realidad es que esto cada vez va impactando fuertemente en el proceso productivo y esto se traduce en cambios de vida. Y ahí está la ausencia del Estado que no tiene una zona política activa, o más allá del enfrentamiento que directamente con el sector agropecuario que vienen teniendo. Pero no es una política activa para atender este tipo de cuestiones y esta pérdida de competitividad se traduce en pérdida de calidad de vida de nuestra gente. Digamos, estas son cuestiones que no están atendidas en el presupuesto porque no se puede discutir cuando está concentrado todo en el mundo nacional. Hablabas del narcotráfico hace un par de minutos. Creo que Scioli y también Massa viven en el Nordelta y en el Nordelta hay grandes cantidades de jerarcas del narcotráfico que conviviendo son vecinos. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo van a parar? Si hubieran sido las policías municipales el narcotráfico debe entrar de cabeza así o así. Mi enorme preocupación con el tema de la policía municipales es que este fue el proceso de inicio de la carcelización en México. Por ejemplo, el entramado adentro del Estado del narcotráfico comienza con la policía municipales. Claro. En particular. Estamos, inclusive, trayendo, seguramente, en los próximos meses algún impacto mexicano para que se hable de estos temas que nos instruyen estas cuestiones. Pero, entiendan esto. Lo que falta es decisión política. Centralmente, digo, ¿por qué digo esto? La campaña presidencial de la actual presidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo financiada por narcotráfico. Los policías que manifestaban, no sé cómo es el nombre técnico, digamos, pero, digamos, como si fuera un catalizador para el tema de la cocaína. es decir, eso conmendita la campaña presidencial. Y estoy haciendo una articulación. Lo digo porque está consta en la revisión de vuelta de la campaña electoral nacional y, además, se consta en el juicio que se está llevando adelante. Digo, pero, además de eso, cuando uno mira la ausencia de radares y de control en la frontera, se está participando en la realidad. Digo, cuando uno mira el plato de la realización de Argentina en los Estados planteados y la realidad es que estamos con un índice de expulsión del orden del 20-30% de lo que deberíamos estar. Y eso, en un país que ha tenido una inmensa cantidad de recursos en el orden nacional que ha tenido. Esto es una decisión política que no le pongo la plata. Digo, si además la gendarmería, para que no me flote, la tengo en el grupo urbano, van a poder construir un poco la frontera. Pareciera una incongruencia. Ahora, yo digo, si el Estado hoy está en condiciones de saber si vos tenés sembrado perejil en la maceta al fondo de tu casa, porque esta es la realidad, no estamos en condiciones de descubrir entre las piezas que tenemos. Digo, si a nosotros, a cualquier ciudadano lo vuelven loco a través de la FIP o de ARBA, y muchas veces es de cuestiones políticas, no podemos poner al servicio del control de la ruta del dinero a los organismos públicos. Digo, cuando tenemos proyectos presentados, como recientemente presentó Ricardo de Foncine en el Parlamento, para desafectar del patrimonio a los narcotraficantes, digamos, cuando detectamos un narcotraficante, sacarle su patrimonio, digamos, y empezamos a pegar en donde duele, porque, digamos, convengamos que el narcotráfico no se combate agarrando perejiles, tomándose un porro en una plaza, digamos, la prensa. Ese no es el combate con el narcotráfico. El combate con el narcotráfico tiene que ver con enormes sumas de dinero, enormes sumas de dinero que están siendo blanqueadas a través de la Argentina. Digo, nosotros, no solamente dejamos de ser un país de paso el tema de la droga, no pasamos a ser un país de consumo, de altísimo consumo. Y productor. Pero además, el lugar en donde los narcotraficantes eligen para venir blanqueando sus dinero, digamos, grandes propiedades del Nordelta tienen que ver con este blanqueo de dinero. Bueno, me parece que el Estado tiene que ponerse ahí a la cabeza para hacer un compás en serio si pretendemos pelear contra la droga en serio. De eso se trata. Pero está muy cerca la temática del Uruguay. ¿De qué? Sí, con el tema de la droga. Con la aprobación de la droga. ¿Cómo hacemos, ahí está, cómo hacemos para combatir esa modalidad que los uruguayos se interpretan como el país en Cusina? Bueno, en realidad, yo creo que somos dos realidades absolutamente distintas como organización social, concretamente hablando. nosotros hoy, Carlos hacía un relato perfecto acerca de nuestros inconvenientes con el narcotráfico. Y a ello sería interesante vincularlo con el delito en nuestra provincia y en nuestro país. Nosotros no solamente crecemos a pasos acilantados en el delito, sino que también crecemos en la violencia del delito. Y la violencia del delito tiene una estrequísima relación con justamente el consumo de drogas. Y a eso le tenemos que sumar además, que habló recién también Carlos, de una generación mini, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son más de un millón y que esos jóvenes son los que este estado absolutamente ausente no les da la oportunidad para poder tener una reinsección social que los tenga o dentro del sistema educativo o dentro del sistema laboral. Pero vamos más allá todavía. Nosotros tenemos este aumento de adicción en nuestra población y tenemos un estado que nuevamente está ausente porque los CPA que nosotros supimos tener todos, cada uno en nuestro pueblo, ellos funcionan. Esa es la verdad. Y arrancaron con cinco profesionales en cada pueblo y hoy en algunos lugares tenemos nada más que los carteles de lo que fue el CPA. O sea que no hay interés tampoco de parte del estado y yo tengo que decirlo en estos términos porque de lo contrario no puede ser que un programa que estaba funcionando haya dejado de funcionar no hay interés en recuperar a aquellas personas que han sido captadas por una adicción. Y bueno, nada es captar. Y cuando Carlos comienza hablando de una decisión política no es ni más ni menos que eso. La decisión política de que este país tenga los mecanismos que necesita para que la droga no entre como si entráramos no sé globos para vender. Pero esto es que entramos o también tiene una idea de esto. Que nuestro país hay muchas y son todas las cuestiones porque es una sumatoria. Nosotros dejamos de ser país de 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 justamente porque hubo una limitación a que esto se siguiera acrecentando y acrecentando y hoy somos un país que produce alemán. ¿Usted cree que para mí está dado los grandes canciones en este país? Yo lo creo efectivamente. Sí, están adueñados de zonas completas en brisa. Pero zonas completas. Me garantizo que el tema de los chicos mini es que son el ejército que son los de primeros víctimas y después victimarios. Los espantos dicen que un chico cuando prueba papo por ejemplo dos meses lo está delinquiendo. Porque la única forma de sostener el nivel de decisión de los primeros dos meses paga, compra, saca a su padre, su madre, yo. A los dos meses está delinquiendo. Esto es lo que dicen los espantos que manejan estos tiempos. La realidad es que servía delinquiendo para poder sostener ese nivel de decisión. Lo que digo es que hay que caracterizar adecuadamente el problema. Primero son víctimas porque hay una enorme exclusión del sistema. Hemos fracasado desde el punto de vista de la política educativa, no fuimos capaces de retenerlo, no fuimos capaces de generar ese proceso de socialización que nos prepara para el trabajo, no fuimos capaces de generar la cantidad de mano de obra, la cantidad de fuente de trabajo para poder absorgarlo. Bueno, fracasamos como sociedad en este contexto. A partir de eso se transforman en victimarios porque primero se transforman en el ejército de la propia distribución, son el ejército que sale a robar para sostener toda esta cuestión. Por eso es tan grave, es gravísimo el problema, es un tema absolutamente central, hay que ponerlo con cruz arriba de la mesa para ver si entre todos podemos resolverlo. de lo contrario esto va a avanzar aún más. Digo, no creamos que estamos en el peor de los estados, digamos, hay países que fueron mucho más, avanzaron mucho más con nosotros de lo que hemos avanzado nosotros ahora, vamos a estar mucho peor. Y revertir esa situación cuenta un enorme esfuerzo y fíjense, fundamentalmente a partir del esfuerzo que hace México, el esfuerzo que hace Colombia, donde involucra la fuerza más de hoy, todo, todo, absolutamente todo, para trabajar en contra de esto, se produce un desparramo, se puede decir, entre los cárteles, buscando lugares más benevolentes con ellos, y uno de los lugares elegidos fue Argentina. También aumentó el problema en Brasil y también aumentó el problema en Chile. Ahora, nuestro país se ha aumentado de una manera exponencial respecto a lo que ha sucedido en países limítimos. Pero, usted lo dice porque son más corruptibles los funcionarios. No, porque las leyes. Digamos, digo, es un dato en la realidad. Lo que pasa es que yo no me quiero quedar en una négoza, porque definitivamente si cambiáramos los funcionarios, solucionaríamos el problema. Y la realidad es que no se soluciona porque no se soluciona, pero no se soluciona los funcionarios, solamente. Lo que hay que cambiar es centralmente la decisión política, ver cómo está el problema y tomar una serie de decisiones serias que tienen que ver con continuidad en las políticas, por eso usted no se ha hecho la política de Estado, para resolver un conflicto que todavía estamos en condiciones de manejar, pero que está a punto de desmadrar. Y creo que algunas de las actitudes por cuestiones absolutamente demagógicas que tienen que ver con este problema de la inseguridad que se transformó con el caso de la respuesta que se pretende dar desde el punto de vista de la creación de las policías municipales, no solamente no va a resolver el problema, sino que lo va a agravar, agravar, y muy gravemente al inconveniente que hoy tenemos fundamentalmente con el tema de narcotráfico. Antes de que cierran las preguntas, quería agradecer la presencia de dos exconcejales que son Alejandro Ruiz y Juan Orellano y el saludo que mandó también que fuera también el intendente interino David Viola que es concejal y el intendente interino que mandó la saludación no nos podía acompañar pero que estaba presente y ahora sí a eso. Bueno, como mujer no puedo dejar de preguntar a la diputada de NOS algo que por ejemplo el narcotráfico viene aparejado a la red de tratas a la trata de personas al rol de la mujer ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está haciendo desde el radicalismo? yo creo que le hice una pregunta parecida la última vez que vino porque realmente me parece importante que usted como mujer que está muy al tanto de estos temas ¿no? Sí, una de las cuestiones yo quiero agregar dos cositas y ir a la respuesta cuando decimos de lo que nos va a contar resolver la situación en la que nos encontramos yo quiero hacer la salvedad de que decimos los jóvenes pero estamos hablando de más de una generación de jóvenes que es gente que ya no está dentro de la juventud pero que en su momento fue presa de esta situación a partir de su adolescencia la verdad es que nosotros ya tenemos varias generaciones de familias que no han podido estar constituidas como tales que han tenido que no han tenido ninguna oportunidad generaciones de familias que se alimentan en los comedores escolares bueno y generaciones de familias que han tenido la problemática de la droga con lo que ellos suponen que es la disgregación familiar y la disgregación familiar es la disgregación social por eso nos va a costar tanto a nosotros salir de esto y en el medio está el tema de las tratas de personas miren el radicalismo tiene una posición muy clara con relación al pueblo el radicalismo siempre ha sido reacción a la habitación en los pueblos de las diferentes ofertas de juego que tenemos especialmente ahora lo que nosotros conocemos como las maquinitas que realmente nosotros hemos comprobado que no solo son un espacio en donde acercamos también una oportunidad de acercarse a una nueva adicción sino que alrededor de esas de esas nuevas actividades del juego se van corriendo la prostitución y la droga adicción y se van generando se van generando nuevas posibilidades para dar la oportunidad a este otro tema que nosotros nos preocupa tanto que es la trata de personas nosotros tenemos ahí también gravísimos problemas porque ustedes habrán escuchado como escuchamos nosotros que en muchas de las situaciones que han salido a la luz con relación a la trata de personas hay vinculación política y hay vinculación policial y eso nos manifiesta lo desamparados que estamos todos ante las diferentes situaciones lo dijimos recién con la droga y ahora lo estamos diciendo con la trata de personas nosotros tuvimos tuvimos digo porque cumple su mandato una mujer en el radicalismo que ha trabajado de una manera extraordinaria con el tema de trata de personas que fue María Luisa Storiani porque ha cumplido su mandato como diputada nacional pero se ha comprometido a seguir trabajando y vamos a trabajar desde la provincia de Buenos Aires con este tema nosotros hemos hecho un trabajo para que desde los distritos se combatan todas aquellas figuras que esconden lo que se denomina normalmente los prosíbulos como los cabarets que es una figura aceptada que es una figura que en realidad no se trata más que de un lugar donde ir a tomar una copa en compañía pero se termina convirtiendo en prosíbulos en la mayoría de las localidades y eso es un lugar donde se generan las oportunidades para las tratas de personas hemos planteado la necesidad de que nuestras fronteras entre las provincias tengan una mayor regulación de los pases de las personas porque la mayoría de las jóvenes que son después producto de tratas vienen de provincias engañadas y ahora de países también engañadas en un futuro mejor y que luego se encuentran que son presas de una red de trata de personas y vamos a seguir trabajando en este tema porque lejos de resolverse se sigue acrecentando se sigue acrecentando porque está muy vinculado a una delincuencia que no es este como una delincuencia como decíamos hoy que no es combatida está muy vinculada a la droga que no es combatida como debería ser y está vinculada también y esto es otro costado y es lamentable a una situación económica que pone muchas veces a la mujer en la situación de que eso se convierta en una salida a la mujer otro de los temas importantes también es que se ha legislado por fin la famosa ley de un que es el acoso en internet realmente es un logro importantísimo para todo lo que es realmente eso es tan dinámico y a medida que se van acelerando las cuestiones como la informática nos había dejado sin tener ningún marco legal que nos pudiera regular esta cuestión y bueno ahora se ha conseguido esta ley que la verdad va a ser una ley que nos va a permitir y no solo para la trata sino también en relación a este como se fue el nombre no el abuso y en particular con el tema de menores de menores no me sale el nombre la pedofilia gracias exacto sería la pregunta que me iba a responder a la misma con el tema carcitario que se está realizando se está haciendo alguna idea nueva de hacer una idea carcitaria más moderna más recuperativa para aquella gente que puede estar recuperando porque la carcitaria que ha colapsado el sistema el sistema cáncer penal de la provincia de Buenos Aires está con un nivel de sobreocupación de 170% o sea donde está el número tiene que ser 1,7 obviamente tenemos severos advertencias internacionales en este sentido recuerden ustedes que inclusive hay una acordada de la corte de justicia de la nación de la provincia de Buenos Aires que adecude su sistema ustedes vienen cerca de acá de una unidad penal como es el caso de la de Batal que reiteradamente viene cercando acordada la cámara penal planteando que no se ingresen más internos por una cuestión de sobreocupación la realidad es que no inversión la cantidad de plazas que aumentó salvo algunas cuestiones muy esporádicas como fue transformar algunas viviendas digamos para generar esas viviendas una suerte dentro de México carcelario pero digamos una suerte de lugar para aquellos que se estaban preparando para reincertarse en la sociedad que fue una cosa muy chica y además donde estaba preparado para meter uno metimos tres lo que pasó algunas alcaldías sueltas en el Gran Buenos Aires y no hay mucho más digo la realidad es que además en cada intento de modificación de la ley de descartelaciones agregamos 2.000 o 3.000 la policía de Buenos Aires tiene alrededor de 30.000 detenidos es una situación compleja a ver está todo relacionado con lo mismo cuando yo digo que hay una inadecuada distribución de los recursos públicos el 75% está concentrado a nivel nacional y las provincias manejan el 25% cuando en la década del 80% el nivel nacional manejaba el 44% y las provincias el 56% algunas consecuencias tienen que se acuerdan de la ciudad y las provincias por ahí anda de Vido o Bocio andaban como Papá Noel ahora ya no más pero en su momento andaban como Papá Noel o como lo recién diciendo una obra acá pero eso se traduce en falta de mantenimiento de infraestructura y falta de inversión pública digo para tener un proceso de socialización tal cual requiere nuestra constitución nosotros deberíamos invertir mucho dinero en cárceles ahora también no hay ningún gobernador que vaya a poner plata en cárceles porque no lo recién tuvo desde el punto de vista político y como no hemos acostumbrado vivir en la demagogia total y absoluta la realidad es que nadie se puede resistir al tema político habría que contestar no digamos yo lo que creo que hace falta es una revolución de normalidad la argentina y la provincia de Buenos Aires en particular lo que necesita es una revolución pero de normalidad de sentido común digo esto es lo que nos falta a nosotros digo no lo imputo en términos generales la realidad es que porque yo también no soy consciente la gente vota esto hay un correlato entre lo que decimos y lo que vota la gente a veces también como ciudadanos vamos a tener que hacernos cargo de lo que votamos estamos votando estas cosas esta realidad que nos toca vivir es lo que estamos votando lo que nosotros aspiramos es presentarnos como una alternativa que sea capaz de modificar esta realidad y para eso hay que prepararse y en ese sentido que tiene que estar bueno aparte digamos la corrupción que hay en el sistema penitenciario ha habido casos de se escaparon presos por ejemplo en la cárcel de Seiza haciendo más de 50 juguetes sí, sí en pocos días incluso hay un precio para el celular un precio para la droga etcétera 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 es que bueno forma parte del proceso de corrupción generalizada digo la fuerza de generar términos generales tienen severos inconvenientes y cuando hablo de esto hablo de cuestiones concretas nosotros hemos hecho desde el Senado investigaciones concretas el caso Candela es uno de los casos que muestra esa indicación de la que hablamos del narcotráfico de corrupción policial de corrupción inclusive de sobrevivir policial pero bueno son las cuestiones que hay que combatir y para esto hace falta una batería de legislación que están planteando nuestros legisladores nacionales y que inclusive nosotros mismos planteamos relacionar con la transparencia de los recursos públicos y hay que portar con algunos elementos que hacen a la corrupción el tema de los informes del sistema penitenciario es una de las fuentes centrales de corrupción para que los presos puedan acceder a determinados beneficios tienen que tener un informe favorable al servicio penitenciario ese es central a la defensa de que la justicia el juegue el entorno o no el entorno el beneficio de la cancelación o otro tipo de beneficios lo cobran eso tiene un precio pero eso tiene que ver con la situación que descubrimos de la policía nosotros nos enteramos ahora que un policía ganaba dos mil y pico de peso de sueldo básico o tres mil y pico y nadie justifica desde luego la conducta o más que nada la forma de demandar un aumento salarial injustificable absolutamente porque nos dejaron desprotegidos que nos tenían que proteger pero lo cierto es que mal puede y lo mismo pasa en el servicio penitenciario y en toda la fuerza mal puede trabajar una persona con un sueldo básico de tres mil pesos les pediría una que puedan hacer los colegas del canal una pregunta así ya cerramos y arrancamos la reunión que no pasas estás gordo entonces terminamos ya una última pregunta ¿cómo se sigue? usted dice el senador de que hay que seguir trabajando ¿cómo se sigue para el 2015? ¿cómo se avanza? ¿van a ver si se va a seguir con esta misma alianza a nivel nacional como a través de Stolbizer o se van a van a ampliar el abanico y se van a poder sumar la fuerza? hay declaraciones creo que muy claras recientemente asumido presidente de la Comisión de la Comisión de la Comisión Sanz que acaba de decir y lo dijo en su discurso es precisamente que el radicalismo va a trabajar para la construcción de un frente de una fuerza políticamente afines a nivel nacional el mismo frente de alguna manera que nosotros tenemos construido en la provincia de Buenos Aires de hecho nosotros el comité de la provincia de Buenos Aires y los bloques legislativos hemos anunciado hace poco en la ciudad de la plata la constitución de interbloques de los partidos progresistas donde vamos a articular la política legislativa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y la voluntad también planteada por las autoridades de los partidos involucrados en el frente progresista cívico y social es seguir profundizando la construcción de este tema se construye con trabajo con señores con discusión sobre los temas centrales que hacen a nuestra realidad y traemos esos asuntos pareciera como que pareciera no es una certeza que vamos a esa construcción porque es la única posibilidad de generar una alternativa tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional hablaba de interbloques digamos los diputados por ejemplo si no ya está la unión no si el socialismo tenía diputados quedan dentro del frente cívico y social o quedan como socialistas ¿entendés lo que te quiero decir? no, no si, si está claro y los que entraron también el interbloque significa la regulación de la política legislativa después cada partido tiene su propio bloque de los legisladores nosotros tenemos un bloque de la unión civica radical y hay un bloque del FAP pero trabajamos en conjunto desde el punto de vista de la política de tratamiento legislativo del tema votamos en conjunto discutimos previamente funcionamos como un interbloque a eso me refiero no pierde la individualidad cada uno mantiene la identidad el partido mantiene la identidad partidaria cada uno mantiene su propia identidad construimos a este frente a partir de nuestra propia fortaleza gracias